1, 2, 3, ¡y puta! y también una canción que cuando teníamos 14 y 15 años escribimos se llama juventud libre de droga Yo creo que ya no tiene nada que ver con los cuarentones que somos Pero se lo queremos dedicar a esa gente que tiene esa convicción y cree en eso En el Stray Wretch, ¿dónde están? Esa canción es de ustedes, no es de nosotros, es de ustedes Se llama Juventud Libre de Drogas, vamos Pero espera, espera, vamos a hacer una cosa Vamos a empezar nosotros ¡No hay justificación! ¡Mata la estabilización! ¡No hay justificación! ¡Mata la estabilización! ¡No hay justificación! ¡Mata la estabilización! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!